¿Cómo están queridos amigos? En esta oportunidad hablaremos de los intereses según su fuente generadora. Los intereses no nacen por generación espontánea, es decir, no toda obligación genera intereses, no toda relación jurídica genera intereses. Estos se van a generar en virtud del mandato o del pacto de partes, lo que va a significar que por su fuente de origen los intereses se pueden clasificar en intereses convencionales e intereses legales. Los convencionales son aquellos nacidos del contrato y los intereses legales son aquellos nacidos de fuente legal. Casos de intereses nacidos de fuente legal, voy a citar un ejemplo representativo, es el caso de la responsabilidad extracontractual, en la cual los intereses se deben desde el momento de la generación del daño. Otro ejemplo son los intereses de las obligaciones tributarias, por ejemplo, caso en el cual cuando vence el plazo para pagar el tributo, automáticamente se generará los intereses moratorios que deberá pagar el deudor que se encuentra en esa situación. Los intereses convencionales, como señalé hace un momento, son muy comunes en función de que se pacta en el contrato cuáles van a ser estos intereses. En materia de la legislación nacional, en materia de los contratos típicos regulados en el Código Civil, el único contrato en el que se presume la existencia de intereses es el contrato de mutuo. Por eso se dice que el contrato de mutuo se presume de oneroso y no gratuito. Cuando uno presta, por ejemplo, una cantidad de dinero a alguien, se presume que ese préstamo va a ser con intereses. Que ese préstamo va a ser con intereses. La excepción tendría que ser pactada. O sea, las partes tendrían que haber convenido que el préstamo sea un préstamo gratuito. Sobre esto, naturalmente, podríamos seguir hablando lo que haremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.